La noticia despertó alegría en unos y tristeza y rabia en otros. Emociones bajo el trasfondo de la contradicción entre la élite, los apellidos El Árbol del Poder y Álvaro Uribe. A la 1 y 12 pm del martes 4 de agosto, el expresidente y senador informó por teléfono, sin mostrar su rostro, de la decisión tomada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que le impuso detención domiciliaria. Un hecho que el país político de todos los colores quiere mostrar como extraordinario. Uribe deberá responder por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal, litigio judicial cuya contraparte recae en el senador Iván Cepeda. La disputa entre ambos congresistas representantes de partidos opuestos llegó a los tribunales en el 2012. Sucede esto en un contexto sin una reforma franca a la justicia. Grave ausencia. Justicia que cojea no es justicia. Y en Colombia, la justicia sin mayúscula cojea y no llega. Su reloj está puesto a la medida de las billeteras, de los intereses políticos de turno y de los factores tradicionales de la politiquería y el Congreso con sus carteles de la toga. En el caso Uribe, sin la hora para que él responda por su papel como instigador de los falsos positivos, según declaraciones de más de una decena de oficiales de Estado Mayor y subordinados. Justicia sin la hora para el caso de Brecht. Apenas el gerente de la campaña Santos está preso. Y por encima de las declaraciones de Aida Merlano, el apellido Char disfruta de la presidencia del Senado. El proceso que enfrenta a los senadores comenzó cuando el otrora presidente denunció al congresista Cepeda por una presunta manipulación de testigos. En aquel entonces, el senador del Polo Democrático Alternativo preparaba una denuncia en el Senado contra Uribe Vélez por vínculos con el paramilitarismo. En tal propósito, el congresista Iván Cepeda visitó a varios jefes de grupos paramilitares desmovilizados y bajo penas carcelarias. Tiempo después, en el 2018, la Corte Suprema de Justicia archivó el caso contra el senador Cepeda y le abrió indagación al expresidente por el presunto intento de cambiarle el testimonio a Juan Guillermo Monsalve, que lo señala como fundador del bloque metro de las AUC. Ante el hecho, el senador Cepeda y su apoderado, el jurista Reinaldo Villalba, entregaron su opinión a través de Contagio Radio, en la que dejaron en claro, por parte del jurista, que la Corte Suprema de Justicia contaba con absolutas y sólidas pruebas y era lo que se esperaba ocurriera en estricto derecho. Y por parte del senador Cepeda, recalcar que lo decidido por la Corte es una lección que la ciudadanía debe asumir con serenidad. Recordó que el proceso ha sido muy largo e inició el 23 de febrero de 2012. Abro comillas. Un proceso con dos etapas, donde el senador Uribe entabló una denuncia penal en mi contra y una segunda etapa que ha comenzado a partir de una denuncia que interpusimos con el abogado Villalba por información que tuvimos de gravísimos hechos con relación al presunto soborno de testigos. En este proceso, nuestra actuación se ha limitado a ejercer la defensa. No hemos llamado a ningún testigo perteneciente a grupos paramilitares u organizaciones criminales ante la Corte Suprema, como se le ha hecho pensar a la opinión pública. Quienes han recurrido a esos 22 testigos ante la Corte ha sido la contraparte. Además, el senador concluyó. Así que hoy estamos ante una decisión que ha sido objeto de una larga revisión. No se puede decir que la Corte haya tomado una decisión superficial sin realizar un largo proceso de escucha de testigos, de verificación de toda clase de pruebas. Como lo ha dicho el doctor Villalba, hay un abundante material probatorio que sustenta esta decisión. Y nosotros, pues obviamente estamos listos a la nueva etapa que se inicia hoy. Repito, con toda la serenidad, sin ninguna clase de actitudes arrogantes, sin ninguna clase de actitudes vengativas o de animadversión. Estamos, como lo hemos estado desde el primer día, listos a acatar y a respetar sus decisiones. Por su parte, Álvaro Uribe Vélez escribió en su cuenta de Twitter No es un secreto que para un sector no despreciable de la sociedad colombiana, el expresidente es el responsable de la creación y prolongación del paramilitarismo en Colombia. Es decir, sobre él recaen denuncias por miles de asesinatos, así como del desplazamiento y despojo de la tierra y otros bienes de miles y miles de campesinos. Sospecha extendida a la autoría intelectual de los falsos positivos y de las acciones ilegales del otrora DAS, así como de otras indicaciones que nunca han sido probadas. Para este sector, la decisión de la sala de instrucción de la Corte es el inicio del derrumbe del poder de quien atizó aquí el odio y la muerte. En efecto, es un golpe contra su presencia política y su condición de senador. Pero, con olfato ante el olor por décadas de una justicia que no toca a la élite económica y centralista, conlleva un interrogante acerca del efecto de un sector grande de la población. Por supuesto, en la franja activista organizada de la oposición radical y de uno de los sectores de las víctimas de un conflicto armado sin honor guerrillero y con violaciones abyectas del honor y el uniforme oficial, hay un sentimiento de rechazo y odio contra el personaje que ciertamente nutrió el latifundismo y el ojo por ojo y diente por diente en el país y alimentó la parainstitucionalidad en el Estado, desde la gobernación de Antioquia y sus dos presidencias. Por el contrario, un sentimiento de fervor transpira en el otro extremo de la polarización, un mayoritario sector social electoral que ve en el ex dignatario a quien fue capaz de enfrentar la guerrilla, de arrinconarla estratégicamente con un dispositivo ejército AUC y la prédica de hacerla rendir sin negociar. En cambio, Juan Manuel Santos la sentó en la mesa. Un final que nos salió barato, dijo Santos en voz baja, denotando la perfidia aristocrática bogotana frente a la paz. El segmento metropolitano y urbano municipal que cuestiona la negociación de La Habana subirá el tono en recalcar que está detenido su ídolo y referente, mientras que andan sueltos los exmandos de las Farc. En algo consta que ese sector mayoritario en Colombia disminuye, pero no llega a minoría. Tuvo el impulso para marcar una estela de triunfos en las dos vueltas que eligieron a Iván Duque, con algunas operaciones de fraude sonal, según denuncias, también para derrotar el referendo por la paz y más atrás para elegir a Santos, quien presumía como el continuador de Uribe. Es de suponer que la detención de Eloy Senador no significa su derrota. Por el contrario, como él mismo acostumbra, se defiende atacando en distintos planos. Así, con una mayor animosidad y foco contra el eje electoral Santos Cepeda, las semanas que vienen permitirán conocer los planes del Centro Democrático y la coalición conservadora en el gobierno, la cual tiene fisuras y sectores políticos y sociales ingresados o cooptados con promesas, para lo cual contará con el apoyo de buena parte del Estado, siempre aprovechando y simulando legalidad. Por el momento, atacan llamando a una constituyente para reformar la justicia, se supone, para adecuarla a sus necesidades. Aún en medio de contextos diferentes, recordemos que hubo un juicio al dictador Gustavo Rojas Pinilla en marzo de 1959 y una vez anulada su condena en diciembre de 1966, se lanzó a la arena política y fue elegido presidente en 1970, aunque esta elección la usurpó una conspiración oligárquica que ungió como elegido a Misael Pastrana. Resulta evidente que la verdad no es solo jurídica, hay también la verdad política, así como la verdad social, y es en esta última donde debe centrarse la atención. Sin comprender los factores por los cuales la mayoría de la sociedad ha apoyado a quien carga con sindicaciones que harían sonrojar a mentores como Pinochet y los demás dictadores en Brasil, el cono sur y Centroamérica, no será posible derrotarlo y sacarlo de la arena política. En esta coyuntura marcada por la escasez e insuficiencia del Estado para responder a la necesidad social, económica y del desempleo, en el país se tensionarán las cuerdas de la polarización y otras tantas fibras de la institucionalidad nacional fraccionada. Coyuntura en la cual la élite jugará más y puede perdonar para asegurar su prolongación en el poder ante expectativas sociales que han puesto lugares y resultados no tradicionales en las elecciones locales, pero sobre todo marcar en el 21-N un hito. Circunstancia esta en la que el expresidente Juan Manuel Santos conserva varias reservas para jugar. Antípoda de Uribe no ahorrará influencia ni esfuerzos por ver morder el polvo de su oponente. Con Vargas Lleras y su ojo abierto, la alianza Santos-Cepeda con inercia de status quo va dando pasos. Por ahora, luego de notificar en todas las instancias debidas la captura a Uribe Vélez y definir el lugar de su reclusión, vendrá un proceso probatorio hasta el cierre de la investigación en la que la sala de instrucción decidirá si precluye el caso o llama a juicio al exmandatario. Así, y por el tiempo que el procedimiento se tome, el país ahondará su polarización en el marco del proceso electoral 2022 para elegir el sustituto de Duque. Hasta ahora, nada está decidido. Las alegrías pueden ser efímeras. La disputa en curso ha quemado una etapa y vendrán otras. ¿Le sucederá a Uribe lo vivido por Gustavo Rojas Pinilla?